Tengo informado que no es esta semana, que es hoy, cuando se presente el acuerdo al Consejo General del INE. Y ahí va la propuesta que al parecer, según los trascendidos y notas periodísticas, es una mujer. La designación que haga el INE es la correcta y seguramente recaerá en una profesional de organismos de los procesos electorales, experta electoral. Es nuestro respaldo a la designación que haga el INE sobre esa titularidad.